¡Hola! ¿Cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Vaya, si dan ganas porque arranca este partido. Nos ponemos las pilas a continuación sobre el terreno de juego. Manchester City contra Tottenham. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Acá tenemos uno de los equipos que mejor aplica eso del tiki-taka. Ese equipo que hace diferencia a partir de la tendencia de la pelota. Muchos pases que lo que pretenden es atraer marca para distraerlos y encontrar a libre siempre. Otra cosa después de esto es convertir toda esta cantidad de pases en jugadas. En jugar para pasar la pelota no funciona. Mucha atención a los once que hoy para en el terreno de juego el Tottenham. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Cuánto lujo en este estadio, Mario! ¡Qué lindo, eh! La verdad es un estadio nuevo, bonito, agradable de ver y de estar. Cuando este Manchester City se para sobre su terreno de juego, saben los hinchas que algo bueno les va a pasar. Se han convertido en el mejor local de todo el torneo. Lo más lindo, Fernando, es tener confianza y jugar en casa con tu público. ¿Qué querés hacer? De este Tottenham te puedo contar una historia, Mario, que te va a sorprender. A ver, sorprende, ve. El nombre viene de un personaje de una de las obras de Shakespeare. En Enrique IV, en la parte 1, Henry Percy, le llamaban Hotspur. Por eso el nombre de Tottenham Hotspur. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Sorprendente, pero es real. Se acerca y crea peligro. David Silva. Esa pelota por el costado. Doble marca para el chino Silva. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí está Dele Alli. Esa pelota regresa. Kane. Transporta la pelota a zona de ataque. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. De lateral acaba la pelota en el contrario. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Sterling. Delph. Ahí está Güero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Cuna Güero. Delph. Sánchez. Se está cadueñando de la redonda. ¡Vamos! 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 Delph. Fernandinho. ¡Vamos! ¡Ahí está una más de David Silva! ¡Espectacular! ¡Ojo, Caristo! ¡Ahí la tiene, ahí la tiene! ¡Qué buen frentazo! Le pegó, pero se va afuera. ¡Qué buen cabellazo! Pero no fue gol. ¡Vamos! 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 Ahí está Teleali. ¡Vamos! 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 Muy buena pelota, la devolución, espectacular. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Kuhn Agüero. Kyle Walker. Kevin de Bruyne. La tiene Kuhn. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Mirá la del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Erick Dyer. Erick Dyer. Sale en el terreno contrario. ¡Tenale! Ha faltado muy poco. La desesperación de Pochettino, pero no bajan los brazos el equipo para marcar el gol del triunfo. ¡Vamos! 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 Christian Eriksen. Ota Mendy. De Bruyne. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Entra en zona de peligro. Fácil recuperación del balón. Musa Dembélé. Ahí va avanzando con la pelota. De Leoli. Erick Dyer. Hyun Min Son. Llegó a pegar Harry Kane. Ahí está Harry Kane. El arco todavía tiembla. Se jugarán tres minutos más en este partido. Ahí está Dele Alli. Ha estado pasando la pelota como un genio. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Mario, ¿qué se puede decirle este empate? Que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como quizás para ponerse por delante. Pero la táctica de cada entrenador se ha visto que son bastante parejitos. Y ahí está el árbitro diciéndonos que es el City el que mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo. Kun Agüero. Zanin. Transporta la pelota a zona de ataque. Vincent Kompany. Han perdido la redonda. Christian Eriksen. Y ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Christian Eriksen. Lleva la pelota a zona de peligro. Este es para Harry Kane. La tapa pero queda ahí. Qué bien le pegó, Marita. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. A ver cuánto modifica su esquiva el Manchester City con este cambio. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Sánchez. Dembélé. Sterling. De Bruyne. Entra el jugador y quizá tenga una. Raheem Sterling. La tiene Sergio Agüero. Agüero que lleva la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. El Tottenham que mueve un poco sus piezas con este cambio. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Kun Agüero. Ese es David Agüero. Quiere el gol. ¡Gol! Ese es Dele Alli. Kane. ¡Qué buen pase el de Harry Kane! David Silva. Kun Agüero. Regala la pelota. Al contrario, se termina la posibilidad. ¡Epa! Este es buena. Buen anticipo jugando para afuera. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ilkay Gundogan. Bertongen. Musa Dembélé. La tiene Dele Alli. Eric Nair. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. ¡Dele Alli! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Sustitución en el City. Erickson que quiere mandar una maravilla al área. Llegó la voz al área y la rechazan. Está bien parado para un centro al área. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. No consigue robar el balón y será lateral. Hicieron rápido el lateral. Acá nadie te regala nada. Aplica la ley de la ventaja. Aplica la ley de la ventaja. Atento con el pase. Bueno. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Dele Alli. Musa Dembélé. Ha conseguido muy bien ese balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Walker. Silva con el balón. Qué bien cómo se comió el defensor. Y el caicundo van. Bernardo. El gol de la victoria impresionante. Corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Puede ser el gol más determinante. Puede ser el que haga la portada de los periódicos. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia. Al final cayó. Christian Eriksen. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Ahí están las pelotas de cualquiera. Zané. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. No creo que nadie se vaya a sorprender con lo que al final se han encontrado. Que es un reflejo de lo que sucedió en el terreno de juego. Un equipo local que ha hecho lo que nos ya tiene acostumbrado a hacer. Un triunfo en su campo. Y la verdad es que jugando en esta cancha le va a la perfección. Como equipo funciona muy bien. Y lo seguiremos viendo. Y la verdad es que jugando en esta cancha le va a la perfección.